Hola, soy Sofía Evans, soy ex actriz porno y estos son 50 cosas sobre mí. Soy húngara y actualmente vivo en España, llevo mucho tiempo aquí y bueno me encanta viajar pero siempre vuelvo a Barcelona, Barcelona es mi casa. Mi plato favorito siendo húngara pues son platos húngaros, me encanta el goulash, me encantan los pasteles húngaros, pero normalmente intento cuidar la línea un poco y como sana. Tengo tres mascotas, dos perros y un gatito. Mi gato se llama Tigre, es un gatito salvaje, mi American Bulli se llama Teddy, como un osito, mi Bulldog Francis se llama Cornelio. Tengo una cicatriz aquí en la rodilla, me cae esquillando y tengo el ligamento operado. En la persona me encanta el porno, me gusta ver películas que no conozco la gente y es un poco complicado encontrar porque claro, conozco mucha gente en la industria y cuando veo una escena de alguien que conozco pues ya me corta el rollo, ya lo veo diferente y no es lo mismo, aunque los aprecio y sé que hacen escenas muy morbosas pero me gusta ver gente que no conozco. Mi color favorito es el negro. Mi película favorita, pues me encanta Emily por ejemplo, me encanta, me encanta el padrino. Me gustan muchos estilos de música, me gusta la música electrónica, me encanta Richie Hawking, me gusta mucho Portish Head, para acelerar amor, me gusta el gangster rap, cuando me levanto me gusta algo más tranquilo cuando estoy con alguien, para salir de fiesta me gusta la música electrónica muy cañera. Me puedo obsesionar mucho por amor, por un hombre me puedo obsesionar mucho. Me pone muy triste la injusticia, los atentados, cuando veo injusticia con los niños y este tipo de cosas. Me pueden hacer reír las cosas más banales, las cosas muy irónicas también, me gusta el humor negro. Me encantaría ir y creo que es una cosa primordial para ser feliz. Me encantaría ser Wonder Woman y poder con todo. Soy una persona muy guardada para mí según qué cosas, pero luego soy una exhibicionista, me encanta tener sexo en frente de personas, verlos excitados. En este sentido soy muy extrovertida, pero en mis cosas personales soy una persona que guarda sus cosas para ella misma. Me cuesta decir no, sí, la verdad que sí. No creo mucho en las cosas paranormales, la verdad que no soy muy supersticiosa, creo en las cosas, puedo ver y puedo tocar y creo en mí misma. El primer concierto que fui, bueno ya de pequeña estaba enamoradísima de un chico que tocaba en un grupo en Hungría y bueno eran los primeros conciertos y estaba ahí en primera fila dándolo todo y luego pues así más conocidas fui al concierto de Metallica y no, no fui luego a muchos conciertos, la verdad que soy más de discotecas que de conciertos. Me encanta ver documentales, me encanta ver documentales sobre animales, sobre paisajes, sobre otros países, sobre gente con vidas muy extrañas, sobre culturas que son desconocidas para mí. Me enamoro muy fácilmente y me enamoro mucho, la verdad, que me obsesiono mucho y luego a lo mejor se me pasa, pero cuando me enamoro me enamoro mucho, sí. Tuve pocos trabajos antes de hacer porno porque empecé bastante joven, estuve en la universidad y combinaba mis estudios con trabajar en un restaurante y de allí en verano me fui a Grecia, estuve bailando de stripper y de stripper de poco me he hecho actriz porno, sin buscarlo pero una cosa llevo al otro. Estudié producción y en la universidad estuve estudiando psicología. No, no soy muy casera, pero sí estoy a gusto en casas y de fiestas siempre estoy de gusto, sí. Mi tesoro más preciado ahora son mis mascotitas porque siempre están a mi lado, siempre me reciben con alegría, con amor y la compañía de ellos ahora mismo es un tesoro. No soy muy cocinitas, pero si tengo tiempo, sí me gusta a lo mejor hacer un plato elaborado y hacer platos de mi país porque aquí en España no los encuentro y si los encuentro no los hacen como a mí me gusta. La verdad es que tengo que confesar que hace un montón que no leo libros. Desde que salieron los teléfonos estoy más por teléfonos y a lo mejor leyendo artículos sobre la salud, sobre la psicología, sobre porno. Soy piscis, pero estoy en el límite de piscis y acuarios, entonces nunca sé cuál soy exactamente. No creo en los horóscopos. No soy una gran artista de dibujos. Me gustaba dibujar gatos, perros, cosas más sucias. No sé, soy un poco magnética. Cuando tengo una idea de cómo quiero hacer las cosas pues me gusta que salga a mi manera. Me compro demasiadas cosas, cosas que no necesito, cosas que me llaman la atención en el momento. Cuando me voy de compras o no me gusta nada o me gusta todo, no hay término medio. Entonces según cómo me siento este día, me compro un montón de cosas que luego digo, ¿para qué compraste todo esto? El primer tatuaje me hice una tantera aquí, que lleva Braverti Page en su espalda, un dibujo en el Playboy. Bueno, me lo traté bajo en pequeño y al hacer espectáculos pues la antena decía pues ya no se ve, desde la distancia quedó hasta lo más grande. Y al final me lo he hecho en más grande, pero no es el mismo diseño. Me encanta mi tatuaje, para mí representa fuerza, feminidad, elegancia y bueno, ya no me quiero hacer más tatuajes. Yo mido unos 76, unos 78, no sé exactamente. Me gusta sentirme alta y una chica grande. Sí, me considero una persona torta. No se me da nada fatal, todo lo hago bien, no. Por ejemplo, me da fatal conducir. Voy con prisa, estoy un poco despistada y sí, puedo decir que conducir me da fatal. Me encantan los perfumes de hombres y más si me gusta un hombre y me atrae mucho pues su perfume es como lo más para mí. Me encantan, soy muy, muy sensible a estas cosas. Me encanta el labor que está haciendo Leonardo DiCaprio para salvar animales, para hacernos conscientes de lo que estamos haciendo contra el planeta en todas nuestras acciones. Tengo mucha admiración por el labor. Me atraen mucho los hombres fuertes mentalmente, los hombres con las ideas claras, dominantes, físicamente un poco grandes. Si alguien es bueno en la cama ya me tiene ganado. La verdad es que no pido mucho. Me gusta mucho el café, soy una persona nerviosa y encima tomo muchos cafés. Me gustan los cafés fuertes, como los hombres. No uso gafas ni lentillas, uso muchas gafas de sol porque tengo los ojos claros y soy muy sensible a la luz. Más me cabre a la mentira, odio la mentira. Creo en la karma, creo que me han llegado cosas muy buenas porque yo he intentado hacer las cosas con buenas intenciones. Me gusta conquistar y me gusta ser conquistada, me gustan los cambios de roles. Yo no tengo citas desastrosas, la verdad. Creo que tengo buen ojo para el tipo de hombre que me gusta y no quedo con muchos hombres. No tengo muchas citas y cuando tengo citas normalmente son citas que acaban bien. Un día perfecto es dormir mucho, desayunar, hacer el amor, reírme mucho, ir a la playa, estar con mis amigos, ver una peli, acostarme, tener mucho sexo, un buen masaje y dormirme con alguien que me gusta. Este es un día perfecto para mí. Pues mira, me gustaría un día tener calidad de ser invisible, ver cosas que no veo. Tengo muy buenos recuerdos de infancia, son recuerdos muy bonitos. Y luego también tengo muy buenos recuerdos de viajes, de problemas que he pasado y recordar cosas malas que me han pasado, que he superado. Estos son recuerdos valiosísimos para mí. Yo intento vivir de una manera que si me dieran un mes de vida ahora hubiera hecho lo mismo. A lo mejor visitaría un poco más mi familia, que los tengo lejos, pero básicamente haría lo mismo que hago ahora. Pues si tengo novio, duermo con alguien y me encanta dormir con alguien que quiero, pero ahora mismo soy soltera y duermo con muchas almohadas. Me encanta dormir abrazada. Soy un animal nocturno. La noche tiene como una magia especial. Lo último que he visitado, por ejemplo, en Grecia, cuando visité la Acropolis y he tenido más tiempo a visitarlo, a aprender sobre ello, pues me encantó. Mira, yo trabajo en la sala Bagdad y en la sala Bagdad tienen espectáculos donde la gente participa en los sol. Pues me ha parecido muy fuerte. Ayer subió una persona del público con una chica trans. Empezaron a tener una relación, pero a más a más ha subido a su hermano, que luego han enrollado entre ellos dos hermanos. Yo soy una persona muy abierta de mente, pero esto ya me ha parecido demasiado fuerte. Yo no me arrepiento de nada, de haber hecho porno. Estoy afortunada de haberme dedicado a algo que me ha divertido, que me ha permitido viajar, de conocer gente muy interesante. Y si volvería atrás, no lo haría diferente. Espero que os haya gustado conocerme un poco más y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!